Y está con nosotros hoy Manuel Cabo, que es abogado de Quitadeudas y con el que vamos a hablar. Muy buenas, Manuel. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hoy vamos a seguir tocando temas interesantes que nuestros telespectadores están preguntándonos. Siguen surgiendo dudas sobre cómo trabaja Quitadeudas y uno de ellas es que ¿qué se tiene que saber antes de elegir el mecanismo de la segunda oportunidad? ¿Qué tiene que saber el cliente? Lo primero que tiene que saber el cliente, lógicamente, es conocer el estado de sus deudas. Saber si está en una situación de endeudamiento. Eso para nosotros es lo más importante. Luego, después, saber si tiene una insolvencia, si tiene un sobreendeudamiento que es puntual o es reiterativo en el tiempo. Entonces, ya con eso, sabiendo las deudas que puede tener y sabiendo si su insolvencia, su sobreendeudamiento, es constante en el tiempo, ya entonces sí podría adelantarse, podrá acogerse a la ley de segunda oportunidad por contactar con nosotros para explicarle en sí en qué consiste esta ley. Bien. Bueno, ¿y puede anular el cliente? Es decir, por cualquier motivo, porque le haya tocado la lotería, porque haya cogido una herencia, por lo que sea. ¿Se puede anular la cancelación de la deuda? A nosotros no se nos ha dado el caso, de momento, por suerte, pero sí que es verdad que la ley establece que desde que el juzgado te cancela la deuda, en un plazo de tres años posteriores, si tú, por ejemplo, tienes una herencia o te toca la lotería, siempre que sea una modificación de tu patrimonio sustancial, podría revocarse la cancelación de la deuda. Pero de momento a nosotros no se ha dado el caso, ¿no? Bueno. Para todos aquellos, para todos nuestros telespectadores que quieran acogerse a esta ley de la segunda oportunidad, Manuel, ¿qué documentación se necesita? Solemos pedir documentación bastante amplia. Documentación personal, documentación económica, laboral, de las propiedades, de los acreedores, que es muy importante para nosotros, para saber en qué estado se encuentra su situación económica. Normalmente, con el certificado digital, que los clientes se pueden descargar de manera muy fácil, se puede conseguir esta documentación de manera rápida y práctica. El certificado de empadronamiento, el certificado antecedentes penales, las declaraciones de las rentas, los procedimientos judiciales que puedan tener abiertos. Todo eso lo pedimos nosotros, claro, para hacer una evaluación de la situación del cliente y ver realmente si se puede acoger a la ley o lo puede. Manuel, ¿cómo funciona esta ley de la segunda oportunidad? Porque no solo se pueden acoger a ella, supongo que personas de nacionalidad española, sino también personas que no tienen la nacionalidad española. ¿Cómo funciona para ellos? ¿Son los mismos requisitos? Son los mismos requisitos. Siempre, lógicamente, siempre que sea un residente que resida en España de manera legal. Sí. Pues funciona igual para un español que para un extranjero que resida en nuestro territorio de forma legal. Es lo mismo. Bueno, pues como siempre nos gusta saber si tenéis algún caso reciente de éxito. Sí, hombre, claro. Siempre, toda la semana. Mira, en este caso es Juan José, un cliente de Galicia, de Pontevedra, quiero recordar, que tiene en torno a unos 70 años, viudo, los ingresos que tenía no subían del salario mínimo, creo que eran unos 900 euros por ahí, bebía solo, ayudaba a sus hijos y no es que tuviera una deuda elevada en comparación con lo que solemos tener, pero creo que eran unos 12 o 13 mil euros con unos 6 acreedores, 5 acreedores. Pues nada, esta semana nos llegó la aceleración de la deuda de Juan José y está contentísimo, como es lógico, ¿no? Claro que sí. Ya puede vivir tranquilo nuevamente. Claro que sí, supongo que sí, que estará súper contento. Bueno, pues para aquellos que nos estén viendo, que quieran dirigirse a vosotros, que quieran solucionar esa deuda, que quieran vivir más o menos tranquilos, ¿dónde se pueden dirigir? Mira, nosotros tenemos un teléfono gratuito, que es el que decimos todos los jueves, que es el 900-877-827. También por WhatsApp, a través del 622-609340. Si quieren venir al despacho de la oficina, estamos en Callacha 80 y por correo electrónico se quieren contactar con nosotros. correo electrónico info arroba quitadeudas punto ex. Perfecto, bueno, pues ya saben dónde se pueden dirigir para cualquier tipo de información o duda que tengan y quieran tener los servicios de Quitadeudas. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Nada, a vosotros, un saludo. Un placer, como siempre. Gracias.